El famoso móvil de Google ha recorrido el mundo para completar las bases de datos del popular Street View, el servicio de la empresa que ofrece imágenes de las ciudades alrededor del mundo. En su avance ha captado situaciones y momentos insólitos que han generado amplias reacciones, aquí seleccionamos los mejores. Los equipos de Google han captado insólitas situaciones en sus recorridos alrededor del mundo. Vea una selección. Gracias. 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 Gracias.